Bueno, estamos en el culto de la tarde y vamos a ver otro de los atributos de Dios, ¿no? Que es la presencia de Dios, ¿no? Ahora, Padre, le pido, como usted, el culto que esté abriendo mi mente, me dé entendimiento, porque es un atributo de usted que a nuestra mente finita es un poco complicado de explicarlo. Ayúdeme por su santo espíritu en poder predicar él, pues, para esas cosas, a quien está preparado, ¿no? Dijo el apóstol y ayúdeme, pues, es necesario que conozcan de este atributo, pues, muchos los predicadores lo malinterpretan, ¿no? Gracias y cuento con usted, Padre, para que me esté ayudando y que la gente pueda entenderlo. Gracias, Señor, justamente. Bueno, y vamos a ver otro atributo de Dios que es la presencia de Dios, ¿no? O sea, o es el pre-conocimiento. Un conocimiento sería anticipado de Dios, que Dios sabe de antemano lo que va a suceder. Vamos a ver cómo es que Dios sabe de antemano esto, ¿no? ¿Qué cosa? Que nosotros no sabemos de antemano, nosotros sabemos cuando suceden las cosas, cuando llega una información o tenemos la información que tenemos, pero el Dios no. Entonces vamos a empezar a estudiar esto con la ayuda de Dios, que algunos lo conocen, yo a veces le pregunto a mi hermano, ¿crees en la presencia? Y me dicen que sí. Pero creen en la presencia errada, ¿no? Vamos a tratar de explicarlo, pero siempre con las escrituras para que lo puedan entender, ¿no? Algunos creen y otros no. Los que creen los malinterpretan. Vamos a leer en 1 Pedro 1.2, dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento, ahí está, ¿ve? Al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, gracia, paz, o sea, multiplicada. 1 Pedro 1.2, dice elegidos conforme, ¿qué? Al previo conocimiento de Dios. Ahí la palabra griega es prognosis, es P-R-O-K-N-O-S-I, es prognosis. Vamos a ver que en otras partes no siempre es prognosis. En otro aspecto la palabra va a ser proginosco. Ustedes lo vamos a ver cuando lleguemos a Romano 8.29. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas doctrinas, ¿no? Si teníamos que predicar esto, teníamos que dejar de predicar muchas cosas, porque esa es una doctrina media difícil. Muchos dicen, bueno, es muy difícil de explicar esto, pasemos otro tema. Pero si es por eso, no prediquemos todo eso de la Trinidad, no prediquemos de la Deidad de Cristo, y no prediquemos otras doctrinas que son difíciles, pero debemos predicar todo el consejo de Dios. Y como sacan la palabra de Dios, es necesario que lo prediquemos, ¿no? Y que podamos crecer en la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hay dos cosas que las personas desconocen, mal interpretan sobre la presencia de Dios. Una es, de ellas sería el significado del término y su alcance bíblico que tiene esto, ¿no? O sea, el significado del término sería cuando la persona no entiende bien lo que es la palabra presencia, y los que entienden lo mal interpretan, ¿no? ¿Y hasta dónde llega este Deidad de Cristo? Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Cuando sucede esto, a veces, no siempre, ¿no? A veces hay maestros no intencionados, o sea, con maldad, y otras veces sí, el enemigo Satanás levanta maestros para contradecir esta doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener una idea mal de lo que es la presencia de Dios, ellos creen que hay algo bueno en ellos, vamos a ver, y creen que Dios los elige porque Dios vio algo dentro de ellos. Eso es lo que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, se levantan estos falsos maestros, incluso dentro de nosotros, nosotros no somos salvos por ser bautistas o somos de la Reforma, no somos, nosotros no son solamente un nombre, somos cristianos, pero dentro de los bautistas, prebisterianos, los que se mantienen, ¿no? los que se mantienen, ¿no? los que se mantienen sanas doctrinas, por ahí también hay hermanos que predican. Yo he escuchado a mis hermanos bautistas que los he dejado de escuchar a muchos hermanos porque se desvían y meten doctrina no es errada y no quieren, no quieren porque hace 30 años que predico esto en la congregación y por más que lo sea ahora no lo voy a cambiar porque van a creer que es bueno decirme yo me equivoqué y cambiar y eso es bueno, ¿no? Pero muchos no quieren, no quieren y siguen lamentablemente. Bueno, entonces vamos a ver que que no es porque Dios vio algo bueno en nosotros Dios vio nuestro arrepentimiento que íbamos a levantar la mano y de acuerdo a eso pre-conocimiento de Dios que vio entonces Dios nos elige vamos a ver parte de eso eso es algo errado, algo erróneo que se predica desde el púlpito, ¿no? y lamentablemente eso es lo que se lo que se está predicando pero en esta escritura podemos ver en Hechos 13, versículo 48 que hace rato lo leía en otros cultos atrás dice al oír esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron escuche, cuánto estaban designados para la vida eterna Hechos 13, versículo 48 fíjese entonces que la presencia de Dios, fíjese que Dios mismo designa personas no es que yo digo ay Dios vio algo mío y levantó para muchos que están por ahí vienen siguiendo los estudios o vienen escuchando y se pasa que está predicando siempre de lo mismo pero no es son los atributos fíjese que todos los atributos que venimos tres o cuatro que ya venimos son los mismos atributos de Dios pero entran siempre casi en lo mismo no es que estamos predicando lo mismo pero entran casi siempre en lo mismo y fíjese como que cada atributo que venimos predicando de Dios como ellos cada atributo lo van deformando no es que predico lo mismo todos los domingos es que cada atributo que toco ellos ya lo cambiaron por eso que nosotros volvemos a predicar de nuevo eso es la reforma volvemos a poner de nuevo cuál es el verdadero el verdadero significado de la palabra entonces no tiene que ver nada esto radica ya de algo que no viene de ahora ya viene desde antes de Arminio y antes de los testigos de Jehová muchísimo antes viene esto de que viene del libre albedrío creen que ellos son libres del libre albedrío que ellos pueden elegir cuando quieran y que ellos tienen y ahí empiezan a decir la base de datos del virus ha sido actualizada ellos empiezan a decir de que hay algo bueno entonces de ellos y que Dios los eligió para para porque vio que ellos iban a levantar la mano y no se trata de eso porque si se tratara de eso sería por obra de que ellos al hacer algo son meritorios de algo entonces ya no sería por gracia entonces no se trata del libre albedrío esto le estaría quitando la obra por si meritoria o sea de lo que tiene el Espíritu Santo que es dar convicción de pecado o sea Juan 16.8 dar convicción de pecado a los corazones y traer o sea a ellos traerlo al arrepentimiento y darle fe y ponerlo en la familia de Dios injertarlo entonces levantar la mano como ellos que Dios vio algo bueno eso significaba que ellos hicieron algo y no es así vamos a ver entonces en esto tienen una idea mal errada pues se quedan solamente en eso y no les gusta mucho escudriñar la palabra y bueno si yo saco por decir yo me quedo por leer por ahí arriba pero no me gusta escudriñar y un diccionario bíblico no sé un diccionario hebreo un diccionario griego tener una Biblia interlineal y buscar cosas información a ver que predicaban antes pero no me quedo ahora a ver que predican en el canal este conocido de la tele o en la radio que están todo el día con las perlitas de la cosa y las bendiciones y si yo me voy a quedar pero yo tengo que indagar buscar a ver que es lo que se predicaba ¿no? o sea entonces debo estar buscando si no yo leo por arriba podría tener una idea falsa de lo que es el proginosco conocer de antemano es lo mismo que yo leo en la Biblia en Romano 7 y aparece carne y yo leo a un churrasco claro porque pienso que es carne que está hablando de comer y si no me acuerdo la palabra Sark ahí me parece no me acuerdo bien parece que Sark en el griego que no está hablando de la carne tiene muchas cosas o sea tú podías estar hablando de la carne misma del cuerpo o tú podías estar hablando del cuerpo corrompido que está hablando delito y pecado entonces la palabra no encierra cuando dice mundo no estoy hablando por eso a veces está hablando del mundo del siglo X porque también está hablando de las personas por lo tanto Dios amado del mundo que entregó a su hijo entonces no me puedo quedar en decir ah Dios conocía de antemano y me debo indagar y ver qué es lo que ese término hasta dónde tiene ese significado ese alcance y para eso como digo no se dice por lo menos acá en Argentina algo que mames las pestañas estudiar estudiar y más si sos un pastor o alguien que estás ocupando un lugar yo en este caso nadie como yo le digo a mi señor nadie vino me ordenó como pastor yo como hombre como responsable vi que en el Cámara de Plata no se predica la sana doctrina y mi deber como cristiano fue pararme y orar y decir bueno ya que no hay nadie que se que está haciendo hasta cuando alguien haga o venga tendré que hacer esto por lo menos en esta ciudad en este barrio cuando no se predica y que nunca digan que nunca se predicó la sana doctrina el día de mañana no el día de la ira pero bueno entonces debemos estudiar y estudiar y estudiar y saber ¿no? porque muchos se quedan con eso vamos a ver entonces vamos a entrar a ver que es esto de conocer de antemano que es lo que quiere decir quiere decir que Dios mira así y dice ah Daniel va a levantar la mano o va que va a decir eso o un poquito más vamos a ver entonces que es primero por el Antiguo Testamento que es o sea esto de conocer en el Antiguo Testamento no van a encontrar pero preconocimiento o sea no va a aparecer va a aparecer la palabra al sumo que va a aparecer en el Antiguo Testamento es conocer y vamos a leer un par de el conocer o sea la palabra más acertada o sea que ahí si usted tiene un diccionario griego perdón hebreo la más si empiezan a buscar y buscar y buscar van a encontrar que la palabra más acertada para conocer ahí es yada 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 voy a leer un par de esto y voy a explicar que quiere decir esto de conocer conocer dice así Éxodo 33 17 voy a leer te he conocido por tu nombre ahora voy a leer y ya lo explicamos Deuteronomio 9 24 rebelde habéis sido a Jehová desde el día en que os conozco ahí está la palabra conozco Amos 3 2 Amos 3 2 es el texto más conocido a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra entonces nos ponemos a como decimos acá en Argentina a usar un poco el cerebro y acaso Dios conocía solamente los judíos porque dice solamente vosotros conocidos o sea que Dios no conocía a nadie más o sea Dios no es omnisciente entonces vemos que la palabra misma hacia la vida mía se interpreta a sí misma sabemos que sí que Dios es omnisciente y sabe lo que hace justo y bueno vimos uno de los atributos hace un par de semanas pasadas que Dios ve a limpiar y es justo se está viendo su ojo está puesto en todos lados la omnisciencia entonces ¿qué quiere decir esto de conocer? esta palabra conocer acá quiere decir o sea encierra venía a ser venía a encerrar ¿cómo decir? no sé si es el sinónimo por decirlo porque no sé si la palabra pero significa o sea lo que es amar tener una relación sería ¿no? o sea con las personas porque si no Dios no conocía a nadie más entonces cuando habla de tener así de eso habla de Yadá usted está hablando de conocer no es que vea algo bueno no está hablando de eso está hablando de tener una relación lo mismo que con Adán y Eva en Génesis ¿se acuerdan? no me acuerdo bien el texto en Génesis 4.1 me parece no 4.1 no en Génesis no me acuerdo bien el texto porque está por acá pero en Génesis cuando no estoy diciendo así de memoria porque no lo tengo o sea a medida que me voy acordando por ahí algunas cosas las voy diciendo ¿no? pero todos saben esto así que cuando Adán conoce a Eva no es que le dijo le dijo hola encantada ¿cómo te va? muchas gustas yo soy Adán y vos sos Eva bueno no la palabra dice que tuvo una relación íntima con ella no es que se presentaron a sí mismo y vos ¿no? no es como vamos a un lado y decimos hola ¿cómo te va? y nos conocemos tenemos que comer algo no no está hablando de eso está hablando de tener una relación íntima entonces vamos a entendiendo un poco más esto de preconocimiento de Dios a ver si nos vamos entrando un poco más para que podamos entender y por ahí podemos esas doctrinas falsas que se predican en el púlpito que dicen no que Dios vio que yo iba a levantar la mano y que Dios no no está hablando de eso entonces en Antiguo Testamento ya tenemos una idea podemos buscar un montón de texto en Antiguo Testamento pero me di prontamente ya un poco más acá Nuevo Testamento acá la palabra sí aparece acá sí vamos a conocer o sea acá sí vamos a encontrar una palabra que dice pre-conocimiento de Dios no es como Antiguo Testamento que aparece solamente que Dios conoció acá sí acá conocer es ginosco la palabra cuando dice pre o sea cuando dice pre-conocimiento bueno ahí se cambia diría sería pre-gino pro-ginosco sería ¿no? o sea pero acá conocer es ginosco ¿no? y vamos a ver de nuevo si esto quiere decir que Dios ve algo o conoce o se está hablando de eso de conocer o sea vamos a ver que es lo mismo que es que la relación que tiene en Dios o sea Dios con la persona ¿no? o sea tiene una íntima relación está hablando de amor que Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo está hablando de eso con ese ginosco ¿no? ese pre-ginosco no se nos está hablando de que Dios me ve y que Dios ve sabiendo a Daniel que hace algo no les voy a mostrar un par de textos por arriba fíjese en Mateo 7.23 que leíamos hace mucho ¿no? que dice entonces yo decadé nunca os es conocido apartado de mil obradores de maldad ¿qué pasa? Dios parece que no los conocía no si dice obradores de maldad este texto se llama interpretar lo que estamos leyendo no se leo por arriba si está diciendo la misma escritura hacedores de maldad quiere decir que Dios ya sabe que está haciendo maldad entonces los conoce ¿no? entonces no está hablando de que Dios no está mirando así no los conocía no los conocía a ustedes sino está hablando de una relación ¿por qué? no tuvo relaciones ¿por qué? porque él es santo y esa gente hacía maldad entonces está hablando de una relación en Juan 10.14 dice yo soy buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen en vez de estar hablando ahí la palabra conocer es hablando que él conoce tiene una relación y las ovejas no es que dice yo conozco mis ovejas no está hablando de que las ovejas tienen coinonía o sea tienen una relación entonces si sos una oveja debes tener relación con tu pastor ¿no? que sería siempre otro texto más primero de Corintios 8.3 dice así pero si alguien ama a Dios tal persona es conocida por él o sea si Dios si alguien conoce a Dios esa persona es conocida por él quiere decir que es amada por Dios entonces estamos viendo que el conocer no significa que Dios ve algo bueno que yo le levanto la mano sino que se está hablando de una relación lo vuelvo a nombrar para que quede un poco en la cabeza ¿no? de tanto repetirlo y se podemos retener es un problema ¿no? la repetición es la manera de la retención entonces repetir repetir por ahí nos vamos acordando entonces vamos a hablar que ahora un poquito de lo que de este pero Gino no habla de 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 las acciones de las personas vamos a ver que esta este pre-conocimiento de Dios habla de conocer a las personas no habla ahora lo explico no habla de conocer las acciones de las personas ¿qué es esto? una acción sería esto de repente tu pecados oh levanta la mano si oh Dios yo vi que Daniel estaba levantando la mano entonces Dios ve una acción mía que yo voy a hacer en el futuro y por consiguiente como vio que Daniel iba a hacer iba a aceptar el mensaje entonces lo elijo no está hablando de la acción está hablando de una relación entonces Dios no está viendo una acción mía en el futuro antes que yo naciera y me iba a elegir está hablando de una relación acá en Ginosco entonces conocer hay que decir Dios que Dios tiene una relación y ama a la persona por su puro afecto de su voluntad nada más que él decide y elige ciertas personas vamos a ver que ellos niegan esto porque predicar de esto significaría predicar de la predestinación de Dios que Dios elige a estas personas entonces se caen todas las doctrinas que ellos vienen manteniendo y tienen que empezar todo de nuevo y perderían todo lo que están y nadie le daría su diezmito y perderían todo entonces no prefiero seguir manteniéndome así y me voy al infierno no pasa es mejor decir me bajo del púlpito me equivoqué tanto tiempo y reconozco pero bueno no salvo yo era un falso como siempre digo en los videos era un falso maestro predicado de muchas cosas incluso he visto de poner manos atacar a los demonios y todas esas cosas y me salí y así me costó salir salí chamuscado la señora sabe como sufrí muchas veces estando en esa iglesia con los espíritus que se querían meter adentro de mí y es bravo donde salimos nosotros pero uno nos sacó Dios nos sacó ¿no? con los amor que tuvo nos sacó y empezamos acá en esta misión bautista en la iglesia bautista de la gracia empezamos pero estamos con el amparo de él ¿no? predicando la sana doctrina así que entonces vemos que esto es una relación que Dios tiene con sus hijos ¿no? de una acción que Dios ve ¿no? entonces nos vamos entendiendo un poco sí vamos a seguir adelante entonces vamos a ver fíjese cuando habla de Cristo que habla de Cristo que dice en Hechos 2.23 fíjese entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de iniquos crucificándole si os fijamos ¿eh? gracias lo dejo acá ¿no? gracias y entonces si nos fijamos ahora fíjese que cuando está hablando de Cristo no está hablando de la acción acá como estaba diciendo en Hechos 2.23 no está hablando del hecho de Cristo mismo crucificado sino está hablando de Cristo o sea del mismo de la persona está hablando de Cristo acá en Hechos 2.23 está hablando entregado por determinado consejo está hablando entregado por determinado consejo no está diciendo está hablando de la acción de Cristo ahora vamos a necesitar un poquito complicado a medida que vamos pasando se va a ir aclarando a medida que vamos vamos se va a ir hablando un poco más lo que quiero que entienda es que esto se habla cuando dice conocimiento siempre está relacionado con personas no con acciones de personas ahora sí vamos un poquito en lo que es Romano 8.29 y 30 que dice así porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a eso también llamó fíjese acá no está hablando Romano 8.29 yo estaba leyendo mi apunte pero yo me voy a ir acá a Romano 8.29 porque lo que antes conoció también es predestinó para ser de la misma forma ese es Romano 8.29 sí imagen de mi hijo por el mismo muchas amas fíjese en el 30 de los que predestinó también no está hablando también en Romano 8.29 de las acciones de ellos fíjese en Romano 8.29 está hablando de las personas mismas porque a los que antes predestinó o sea a estas personas a los que antes predestinó Dios vio que iba a levantar la mano Dios vio que no dice nada no dice nada eso en ese texto porque es el texto que usa y dice también el mismo texto que usamos nosotros ellos usan el mismo texto nosotros usamos el mismo texto solo que ellos lo cambian o deforman pero nosotros solamente nos abocamos siempre a leer el contexto de ahí de la palabra y en el momento no está hablando fíjese que no está hablando de nada en este texto no está hablando de nada de una acción de una persona sino del texto lo que está hablando está hablando de las personas mismas que usted lee en Romano 8.29 entonces no está hablando de que de que Dios o sea ve algo Dios ve que van a levantar su mano van a tomar su decisión más importante de su vida no está hablando de eso porque tomar decisión a eso significa que yo hago algo cuando yo tomo una decisión yo obro por mí mismo pero en ese caso significaría lo que yo dice tener libre albedrío o sea para decir si te muerto en un delito y pecado ¿cómo vas a tener libre albedrío? si no no puedo ¿cómo voy a poder si no me puedo? estoy muerto entonces vemos que se trata de eso de tener una relación ¿no? fíjese en 1 Pedro 1.2 dice así elegidos eso es lo que vimos o sea lo que vimos lo que es el texto que vimos al principio cuando empezamos el estudio pero ahora vamos a leer primero leer eso pero el versículo anterior también dice sigue así 1 Pedro 1.2 dice elegidos según la presencia de Dios Padre pero estas personas que Dios eligió ¿quiénes son? si nosotros nos vamos al versículo anterior o sea el primer versículo dice así extranjeros esparcidos no sé qué pasa a esta gente o sea si tenemos extranjeros en el versículo anterior vamos a ver que le está hablando ¿a quién? a personas a aquellas que son elegidos pero no está diciendo que estos judíos Dios vio algo porque vimos en el culto de la mañana en el versículo 7 y 8 que Dios no vio nada bueno en ellos los escogí como un pueblo más insignificante no los escogí porque levantaron su mano y decidieron ellos seguir sino porque Dios los escogió o sea no es que espero que queden en claro entonces vemos que Dios no los elige o sea por nada o sea porque vio algo sino que estamos viendo que Dios los elige o sea solamente el puro afecto de su voluntad y porque él quiere entonces estamos viendo que esto de conocer es pro ginosco acá en Romano 8.29 que estamos viendo recién o sea esto es conocer de antemano pro antes y ginosco es conocer entonces conocer desde de antemano entonces estamos viendo de que esto es tener una relación o sea tuvo una relación ya nos amó desde antes la fundación del mundo para que vayan entendiendo ¿no? bueno eso es lo que estamos viendo recién entonces seguimos en las escrituras vemos que nunca habla la fe y el arrepentimiento como 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 un requisito que la persona necesita sino o sea vemos que Dios provee o sea nos da en Hechos 16 en Romano 2.4 que vemos que Dios da eso son regalos pero no es que Dios veo mi fe ¿cómo va a ver mi fe? perdón que por ahí me quiero como poner nervioso porque por ahí me pone mal porque están llevando mucha gente nos están desviando un poco Dios no puede ver mi fe porque si la fe es un don que Dios me da el hombre no puede tener o sea tiene una fe pero no la fe conforme a la que Dios da porque es Romano 2.4 que Dios te da la fe en segunda de Timoteo 2.24 y al 26 me parece que dice que que debemos hablar predicarle porque quizás Dios le quita el lazo por el cual Satanás le tiene preso y Dios le da el arrepentimiento después vemos que en segunda de Timoteo 2.24 26 Dios da el arrepentimiento Romano 2.4 Dios da el arrepentimiento y Dios da la fe Él es el consumador de la fe Él nos da la fe ¿cómo va a haber mi fe si yo no tengo fe? estoy muerto entonces usamos un poco la cabeza pensamos un poco si no entendemos mucho la escritura por lo menos usemos la cabeza un poco y pensemos que no podemos tener fe porque Dios da esa fe dice que es un don de Dios y si Dios ve mi fe ve la fe que Él me dio entonces no me puedo atribuir nada pero ellos con el libro albedrío quieren siempre decir que algo hicieron y no es así no es así bueno vamos a ver algo un poquito más difícil ahora espero que lo puedan entender pero entender vos estás orando a Dios que Dios me dé entendimiento para poder explicar esto y también que lo puedan entender porque es muy importante que entiendan esto porque si no nunca van a crecer y yo tampoco voy a crecer o sea que debemos crecer todos a la misma vez vamos a ver que detrás de la presencia o proginosco antes del preconocimiento de Dios está otro atributo de Dios que cuál es que está su decreto soberano que ya lo vimos hace unos par de domingos anteriores ahora lo vamos a entender lo voy a explicar rápido para aquellos que no pueden entenderlo y después me meto un poquito malo Dios conoce las cosas esto para lo que no lo que no entiende un poco es así si Dios conoce las cosas que van a suceder de antemano clarito lo voy a tratar de explicar después ya me meto un poco más complicado si Dios conoce algo que va a suceder de antemano es porque Dios lo predestinó que así va a suceder ¿se entendió? bueno ahora sí me meto un poco más complicado o sea Dios sabe que esto va a caer así los pelos míos porque yo tengo poco pelo acá arriba o sea porque Dios con todos los cabellos de mi pelo y sabe cuántos pelos yo voy a tener y todas las cosas suceden para bien porque Él quiere entonces ¿por qué sucede y Él sabe? porque detrás del preconocimiento preconocimiento o sea proginosco de Dios está los decretos de ahí está ahora vamos un poquito más complicadito ¿no? o sea es lo mismo pero un poco con contextos bíblicos nada más entonces antes del conocimiento de Dios está los decretos de Dios y esto lo vamos a hacer por un parte de texto fíjese en Romanos 8.29 ustedes dicen ¿para qué sirve eso Daniel? es muy importante ¿sabes por qué? porque por esto por el mismo que ahí sigo entonces bueno ¿pero qué importa que sea porque si no sabemos esto nos vamos a engañar y nos vamos a jugar cualquier viento de doctrina es así bueno dicen ah Dios rió que yo iba a levantar la mano yo iba a tomar esa decisión entonces ese es el preconocimiento de Dios bueno pero para el preconocimiento de Dios vamos a ver los textos anteriores a los que viene hablando que está el decreto de Dios entonces si va a levantar la mano o tenés fe o lo que sea que vos decís que tenés vamos a ver porque Dios decretó que Dios te iba a dar eso para que vos te iba a abrir los ojos para que vos creyeras en el Evangelio que ibas a ser predicado por un predicador guiado por el Espíritu Santo porque Él lo decretó pero no porque vos tenías esa fe entonces vamos a ver que detrás de eso sigue estando en control Dios no es que yo puedo hacer algo sino que Dios tiene el control de eso de todo si subiera algo que fuera adentro sabemos que Dios no tiene control de nada y esto lo vamos a ver en Romano 8.29 de nuevo aquí es que sé que dice ¿por qué? ¿te acuerdas? porque a los que antes predestinó entonces si vemos que a los que cuando dice porque en la escritura porque es porque viene hablando de algo anterior o sea lo viene uniendo al texto al texto anterior que viene hablando cuando dice ¿por qué? entonces vamos a ver ¿por qué qué? o sea porque a los que antes predestinó y decía ¿qué? pero ¿qué es eso? ¿qué hay atrás de eso? yo lo voy a leer el texto directamente o sea para que Romano vengan a leer Romano 8.29 después de leer el 28 el 29 y que estamos leyendo porque a los que antes conocen también los predestinó a ser de la misma forma la imagen de su hijo para que él sea primogénio y tener muchas manos fíjese pero el 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados que conforme a su propósito ¿se acuerda? protesis ¿se acuerda? o sea el propósito de Dios un decreto o sea lo que él quiere que suceda entonces vemos que esto cuando dice cuando dice en el 29 porque porque a los que antes conoció o sea a los que antes antes conoció el propósito estamos diciendo porque a los que antes desconoció sí que sí que está o sea vemos que el pre-conocimiento está está ligado o sea está unido a lo que es el propósito de Dios quizás sea un poco complicado pero yo le pido por favor que ellos que tienen la oportunidad de verlo en el video lo vuelvan a ver o si bien lo escuchen por favor porque es comida muy fuerte y necesitan crecer para que puedan entender quién es Dios o sea como todo está y eso no traerá paz a nuestro corazón porque sabemos que todo está controlado por eso sabemos esto y sabemos quién es nuestro Dios y no tenemos un Dios hecho conforme a lo que Dios me da Dios es bueno y Dios y Dios sucede esto vemos que Dios es diferente al que se presenta hoy en las iglesias entonces para eso lo estamos conociendo entonces sabemos que estamos viendo que antes de que suceda algo no es que Dios vea algo sino vemos que antes de que suceda ese proginojo ese conocimiento anticipado de Dios que ve las cosas están el decreto o sea de Dios espero que se entienda fíjese que decir lo contrario o sea a esto de que Dios vea algo bueno sería invertir el orden de lo que dicen las escrituras porque estarían diciendo como que Dios está viendo algo y además estarían negando un atributo de Dios o sea estarían negando lo que Dios decreta porque Dios ha decretado algo y decir que yo voy a tomar una decisión o hacer algo que yo voy a ver algo sería que negar que Dios no puede decretar cosas y estarían también negando la predestinación de Dios y eso es el gran problema hay que no creen en la predestinación no creen en la expiación limitada de Dios no creen que Dios murió por todos no por muchos y entonces es sacar ciertas cosas de lo que dice las escrituras así que así que en segunda de Tessalonicense 2.13 ya lo vimos en las domingos a la mañana 2.13 dice así pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros hermanos amados por el Señor pues Dios os escogió como provincias para salvación por la sanación del Espíritu y la fe y la verdad entonces dice que Dios nos escogió como provincias para salvación muchos niegan que Dios predeterminó o sea eligió perdón a ciertas personas pero vemos en las escrituras que dicen que sí y este texto de Tessalonicense 2.13 no le gusta ¿por qué? porque dice escogió ¿para qué? para salvación entonces por ahí se van a Efecho y nombran algunos textos de Efecho pero no nombran esto que Dios sí escogió algunos para salvación porque en el mismo texto dice ahí que Dios ha escogido entonces están negando eso son cosas muy importantes uno por ahí dice bueno no es tan importante pero si usted crece y se mete cada vez más va a saber como si es muy importante porque así hoy no es tan importante esto pero dentro de 100 años si Dios no viene o 200 va a pasar que esto se va a desfigurar más y más y más y más y van a seguir metiendo muchas cosas así como pasó ¿no? y parece que no es importante pero de a poco que lo van torciendo dentro de no tiene no tiene o sea el enemigo no tiene no importa el tiempo si de acá a 200 años puede torcerlo lo va a torcer y va a seguir entonces es muy importante ¿no? sí que sé que cuando dice Romano 8 29 dice lo que predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su hijo sí que sé que Dios no dice los predestinó porque yo vi que ellos sí iban a poder ser igual la imagen de mi hijo si no dijo que porque él los predestinó para que fueran la imagen de su hijo ¿se entiende? no que Dios dijo así a ver él sí tiene carácter se ve que fuerte va a aguantar a ver sí él sí se va a parecer más a mi hijo no aquel lo vio más débil no no va a llegar ese no lo había elegido este sí se ve que tiene de líder Dios no hizo eso si no estaría diciendo que Dios vio algo dice que él nos eligió porque él él o sea él quiso él decretó o sea no es que a ver si se puede entender yo vuelvo a revolver lo mismo hasta cuando quede no hay nada bueno no hay no hay ningún libro del predio nada en las escrituras no hay nada nada debemos nacer de lo alto renacer ser regenerados y es por medio de que sucede todo esto pero no me quiere atribuirse a algo siempre ya vamos terminando entonces sí que se va a leer un par de textos que es lo que más leemos acá por lo menos acá en esta en esta iglesia en Efesios 2.8 que lo leemos siempre dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obra para que nadie se gloríe entonces vemos que no hay ningún mérito no hay ningún libro albedrío sino que es por gracia que somos salvos y esto es para que nadie se gloríe si yo Dios dice que su proginoscopo preconocimiento puede ver algo dice ah sí pero esto no dice Juan 1.12 dice que no es no somos nacidos ni de carne ni de voluntad ni de voluntad no es que yo tengo voluntad la misma escritura dice yo no tengo la voluntad de levantar mi mano y creo en el mismo lugar abajo de una oración no tengo voluntad porque la escritura dice que no somos nacidos de voluntad ni de sangre ni porque vengo desde pastor y de teología y estudié teología sistemática y estudié en estudié hermenéutica y en la médica 2 y en la médica 3 y en la médica siempre para ver un tema estudié griego estudié el hebreo y ahora no dice que se trata Dios va a elegir a aquellos que no saben discernir entre la mano derecha y la izquierda hay gente que usted no lo crea dice la que yo no si no dice en el antiguo testamento que la gente dice Dios mismo dice que hay gente que no sabe discernir su mano o sea no sabe ni que es la mano derecha ni la izquierda dice que van en el antiguo testamento y a esos va a elegir Dios aunque usted no lo crea Dios no eligió sabio no eligió ni 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 su buena posición Dios eligió los que quiso no se trata de que yo diga yo tengo este me voy a elegir para mí para el ministerio porque no Dios elige como mismo la escritura dice unir a los que pueden distinguir sus propias manos entonces si Él se agrada elegir a esas personas es porque Él quiere hay un pastor muy conocido que yo me da no sé qué lo conozco mucho o sea lo dejó yo me acuerdo que crecí escuchando hace tiempo escuchaba muchas películas de Él y las tiré me dolió pero las tiré porque bueno crecí ya empecé a comer un poquito más vi que que no que predicaba otra cosa se me dolió porque uno se abre el ojo de entendimiento y lo ve y aparece ahí yo lo veo siempre y muchos por ahí lo siguen y aparece por una radio muy conocida y es una lástima que Él y otros hermanos que tienen una buena predican la sana doctrina y me duele que se desvían en este punto y es una lástima son muy conocidos ellos y oro a que Dios les dé entendimiento y me dé entendimiento a veces y yo me estoy equivocando porque vemos que es por gracia no es porque Dios ve y Dios ve mi libro albedrío y me elige no es por eso no estaríamos negando todo lo que es en Romano 11.5 que si es por gracia si es por obra no es por gracia dice algo así no me acuerdo estaríamos negando todo lo que es la escritura voy a leer un último texto y ya voy a terminar a ver si lo puedo encontrar porque cierro con este texto si lo encuentro si no es el texto que busco lo voy a explicar con mis palabras a ver 6,2,1,4 pero no sé si es que yo estoy buscando hasta el 5 6,1,4 hasta el 5 según nos escogió en él o sea en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de él escuche el 5 habiéndonos predestinados en amor para ser adoptado de José por medio de Jesucristo según la complacencia de su voluntad el 6 para el avance de su gloria y de su gracia que nos otorgó concretamente en el amado no te eligió por nada ¿por qué lo hizo? no, porque porque Dios mi madre no, según según dice según su según su voluntad según su complacencia porque él quiso porque a él le agradó Dios vamos a ver más adelante que es independiente no depende de nada no es que Dios se siente triste y tiene que crearse gente y no Dios puede estar tranquilamente solo y estar tranquilo sin nosotros con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo no te eligió porque porque vio algo bueno y que vas a levantar tu mano y vos estás haciendo cosas solamente las que haces cosas que haces y yo hago solamente son porque dice Efesios 8 el texto que sigue para buenas obras o sea que el Esposo predestinó esas buenas obras a mí me gustaría siempre con mi señora que en este lugar bueno ahora no quiero llorar pero me gustaría que sean muchos árboles en este barrio y yo veo siempre que estas iglesias falsas acá las veo siempre yendo y toda la gente aplaudiendo y cantando y yo creo que la Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! dicen y yo los veo ahí en su casa y después gritándole a su marido cuando paso por la puerta ¡Aleluya! 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 Y yo le digo ¿y dónde está el amor o dónde está de verdad Cristo en ellos? ¡No, no, no! pero Dios me predestinó dicen ¿para qué? como dice como dice Judas no sé si uno jura una 4-7 para que fuera en el infierno porque si Dios te predestinó tiene que estar el amor de Cristo adentro tuyo y vos debes mostrar los atributos de Dios si no, no te engañes porque Dios no te eligió debes mostrar y como decía antes de empezar el culto también con mi señora un video del hermano Paduayo ¿no? que decía ¿no? que parecían para muchos duras palabras ¿no? pero parece que la veía a los jóvenes que dejan el Facebook que dejan de perder su tiempo ¿por qué? porque ahí no está Cristo no estaría sentado en el Facebook predicando o sea predicando sí pero no estaría perdiendo su tiempo ahí y es verdad lo que dice hermano me quedé pensando ¿no? como Satanás los engaña y los hace perder el tiempo ¿no? y es una lástima porque Dios en su pre-conocimiento no vio así que iba a hacer eso ¿no? Dios nos llamó para que para ellos seamos formados a la imagen de Cristo y Cristo no estaría haciendo nuestras cosas ¿no? por eso pidamos a nuestro Padre que podamos entender esto y que crezcamos porque si conocemos a nuestro Dios que es soberano conocemos lo que es y Él nos predestinó podemos decirle a Dios ah entonces estaba engañado yo quería que era así y examinarlo en nuestro corazón diciendo de verdad yo estoy reflejando los atributos de Dios si Dios me eligió para que me parezca Cristo estoy creciendo en el amor estoy creciendo en la paciencia estoy creciendo en la misericordia estoy creciendo en tantas cosas estoy añadiendo el amor en benignidad en la benignidad le estoy añadiendo fe estoy creciendo y si no todavía es tiempo de gracia estás tiempo ahora que el Espíritu Santo te ha hablado por la Escritura para arrepentirte y volverte con un corazón arrepentido antes de que tu corazón sea endurecido y con ese mismo corazón endurecido y por el peso de tu pecado descienda hasta también un infierno donde ya no vas a poder volver más de ahí espero que que Dios haya hablado los corazones de ustedes y le agradecemos de esta iglesia bautista de Mar del Plata decimos como siempre amén de Mar del Plata de Mar del Plata de Mar del Plata de Mar del Plata de Mar del Plata